Dar un final, cerrar y encarar una nueva ilusión y devolver la gentileza La vida te da, te vuelve a quitar, saber cómo aguantar y no perder la cabeza Y si la vida se pone jodida, remarla un poco más, porque tras la caída todo es unida Cambiar la postura, sacar la amargura y volver a levantar el corazón y tu pensamiento Hoy tu jardín floreció, tu ventana se abrió, tu voz apareció Justo a tiempo y hoy, la tormenta es un sol, tu cuarto iluminó, sonaba una canción Justo a tiempo y hoy, en tu risa una flor, y en la mesa un farol, que alumbra tu ilusión No quieras pegar, tampoco ganar, eso no quita el mal Dar lo mejor, siempre es la cura No pienso correr, tampoco parar, la muerte siempre está Vamos a reír, comiendo curas, ye 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 Y si el camino se pone jodido, remarlo un poco más, solo está derrotado el que ha abandonado Cambiar la postura, sacar la amargura y volver a levantar el corazón y tus pensamientos Hoy tu jardín floreció, tu ventana se abrió, tu voz apareció Justo a tiempo y hoy, la tormenta es un sol, tu cuarto iluminó, sonaba una canción Justo a tiempo y hoy, en tu risa una flor, y en la mesa un farol, que alumbra tu ilusión Y hoy, tu jardín floreció Tu ventana se abrió, tu ventana se abrió, tu voz apareció Justo a tiempo y hoy, la tormenta es un sol, tu cuarto iluminó, sonaba una canción Justo a tiempo y hoy, en tu risa una flor, y en la mesa un farol, que alumbra tu ilusión Justo a tiempo y hoy, en tu risa una flor, que alumbra tu ilusión La lai 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 lai... La, lai, 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 lai...